Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video con Henry Block Hoy estoy aquí amigos, disculpanme si escuchan ruidos de perros o cosas así Pero hoy les tengo una gran información amigos que contarles Hoy por la mañana me levanté, prendí mi teléfono Empecé a buscar ahí en Facebook y me salió una publicación de Jaime Maussan amigos El cual él publicó un video donde un chavo De Estados Unidos Narra como un extraterrestre, una nave espacial cayó sobre su patio de su casa Y lo está narrando él ahí, llama al 911 y les dice que son de estatura 9 pies, 10 pies de altura Y lo narra amigos y les voy a dejar aquí el video para que ustedes den su mejor opinión Den su mejor punto de vista, me lo dejan aquí en los comentarios Lo voy a estar subiendo también en Tik Tok amigos, síganme en mis redes sociales en Tik Tok También estoy subiendo muy bien contenido por allá Lo que no puedo subir en Youtube lo subo en Tik Tok Y lo que no puedo subir en Tik Tok lo subo en Youtube Así que pues, síganme amigos Les estoy trayendo mucha información sobre lo paranormal Y todo es 100% real, nada fake, Dani lo sabe Y les voy a dejar aquí el video amigos para que ustedes lo vean Y den su mejor punto de vista, así que acompáñenme y vean ese video Así que, vámonos El video más importante dentro de la ufología Fue tomado en una residencia en Las Vegas, Nevada Y el video es impactante Una familia llamó al 911 para reportar que dos criaturas de 2 metros de alto Y ojos grandes se encontraban en su patio trasero La llamada del hombre y el video al final es extremadamente impactante Hay una persona de 8 metros de alto y otra persona de alto y otra persona de alto y tiene grandes eyes Y la persona está mirando en nosotros y está ahí Y está ahí Ok, ¿dónde está esto en tu propiedad? En mi sombra No hay 2 personas, o 2 subjacks que están en tu hogar? Correcto, y son muy grandes. Son como 8 footes. 9 feet, 10 foot, no sé. Son como aliens. Son grandes ojos. Son grandes. Son grandes. Son grandes. Son grandes. Son grandes. Son grandes. Los policías acudieron al lugar, y esto fue lo que grabaron sus cámaras corporales. oléuga Envoluvia el señor arbe jon�uy potentialению, en cor voltar a buscar los clandestines con el 집 yturn deEP en combustiblechences. Al허gan un trómpine el Señor ese etcetera, al Oscar. Encaria celebra como colectivos del amor y en el hombre. Cháeme échale, enhorriente. Hay 22 de edad Sarah Cash, el magic ayer y enhorriente. El Mundo Casal Gracias por ver el video 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 Te recomiendo que vayas a mis videos a verlos aquí en Youtube Si no veas a mis videos en TikTok No duran mucho porque TikTok no permite Permite cierta duración en cada video Así que pues amigos Yo soy Henry Block Suscríbete a mi canal Nos vemos en un próximo video Ya sea de lo paranormal O si no sobre los extraterrestres Que la verdad yo opino Que no estamos solos Así que pues Bye